Bienvenidos, el día de hoy les mostraré cómo crear la entrada y el nuevo titan tron en el wdv to continue 2 del antiguo uso honorario del underdog del underground el maestro estratega quien enfrentó a roman reigns por los títulos mundiales en el elimination chamber y bueno quizá no habrá ganado los títulos pero si se ganó el corazón de todo el público este es sammy zane primero necesitamos las imágenes para crear el tetron las cuales pueden subir a ustedes mismas al servidor del wdv 2k si no saben cómo bueno no se preocupen que tengo un vídeo de cómo hacerlo les dejo el link en la descripción pueden tomar captura aquí y subir las partes más tarde o descargarlas ya recortadas y con el brillo arreglado del link de mega en la descripción ahí tengo muchísimas la mayoría de las imágenes de tetan tron que he usado alrededor de toda mi carrera una vez que las hayan subido están en la gestión de imágenes en el apartado de creaciones de la comunidad ya que tengan descargadas iremos a crear el tetan tron en la creación de vídeo ahora sí ahí añadiremos una animación de imagen y luego imágenes personalizadas colocaremos la primera mitad del tetan tron la cual buscaremos y le ponemos la animación del logo inmóvil ponemos esta imagen en su respectivo lado y después le colocamos la escala que nos dan ahí para facilitar las cosas así estaremos creando nuestro primer clip el cual irá justo al inicio de la capa inferior luego haremos exactamente lo mismo pero ahora con la segunda parte ya sabes el otro pedazo este lo agregaremos para crear un segundo clip que irá en la capa intermedia recuerda que los dos clips queden con la misma escala de tiempo y uno arriba del otro así queda el vídeo solo guárdalo y ahora vamos al siguiente paso para este paso necesitaremos ir a las creaciones de la comunidad y descargaron actualizado de sammy o un nuevo sammy yo en mi caso descargue este nuevo atuendo de dre 2k gaming pero si lo que quieres es un nuevo modelo más actualizado de sammy puedes cargar este con el hashtag sammy uso alt esta creación de sammy saint de water status que va directamente como otro alternativo al sammy del juego solo debes ingresar e importar las partes del atuendo nuevo el de dre 2k gaming el de eliminator chamber sobre el que tiene a the bloodline ya que bueno ya no necesitará no te preocupes si se ve así el modelo de raro es normal no pasa nada al momento de jugar estará correctamente arreglado después copiamos el atuendo de entrada de ring quitamos la chaqueta y la camisa y finalmente agregamos el nuevo render y guardamos ahora sí vamos a crear la entrada en la entrada cambiamos el movimiento al de sammy saint 2 que es el sammy saint face pondremos el detenido que creamos y los demás vídeos te sugiero poner los que te muestro en pantalla que es una mezcla de sonia de bill y los de road dog pero como siempre pueden ponerse ustedes creen que caja mejor la canción la dejaremos la misma que viene por defecto pues sammy volvió con world aparte en el movimiento de victoria sólo cambiaremos los vídeos de los lados si quieres si no así déjalos no importa mucho y finalmente así queda el preview y así la entrada pueden dejar sugerencias para futuros vídeos en cualquier tema en los comentarios sólo no les esperen porque ahora con el 2k 23 hay bastante vídeo hay bastante trabajo y también hay varios vídeos de lista de espera sobre el tenro así que vemos espero que les haya gustado el vídeo y les voy a disfrutar más del wb 2k 22 y 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